...las medidas para evitar la propagación del coronavirus. Entre ellas, el comunicado y la primera habla de proponer una cuarentena general sanitaria. Sin embargo, ayer escuchábamos en la mayoría de las conferencias, pero sobre todo la ministra de Economía, Susana Arbeleche, hablar de que tiene que seguir funcionando el motor de la economía en nuestro país. Vamos a conversar sobre este tema con el presidente del Sindicato Médico de Uruguay, Gustavo Greco. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bien, bueno, así arranca el comunicado. Tiene otros puntos que vamos a ir, pero vamos a este, que es el más importante, porque también en realidad es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud que solicitó a todos los países del mundo entrar en cuarentena. Es así. Entendemos que esta es la medida, de acuerdo a lo que es la política sanitaria que ha optado nuestro país para hacer esto, que va en consonancia con lo que está ocurriendo en el mundo y observando cuál es el comportamiento de la pandemia en los distintos países. ¿Cómo en el momento en que se implementan drásticamente la medida de la cuarentena, es cuando comienza a ralentizarse las curvas de contagio? ¿Eso debería hacerse ya más allá de que todavía en Uruguay no parece haber habido una explosión de casos? Nosotros entendemos que ya justamente porque aún no ha ocurrido la explosión de casos. La estamos esperando. Pero no se puede evitar la explosión porque uno puede pensar, está bien, estos países no habían tomado medidas tampoco como las tomó Uruguay, no habían suspendido las clases, no habían llevado esta cuarentena voluntaria en la que estamos con la policía en la calle extortando a que la gente no se reúna. O sea, con estas medidas que fueron más extremas antes y que no son tan extremas, no se puede evitar esa curva sin que se detenga. Porque eso es lo otro que a la gente ayer la tendía gusteadísima y es el frenazo que ya se sintió con las medidas que se tomaron. Bueno, sin duda que esto es una medida que tiene un altísimo impacto socioeconómico y comprendemos la postura del gobierno en cuanto a tomarla porque afecta a toda la sociedad, trasciende a una medida sanitaria para ser una medida de altísimo impacto en la sociedad como está ocurriendo en el mundo y sus consecuencias se evaluarán y se verán con los especialistas y con los responsables de cada área. El punto es la película que vemos en Italia, la película que vemos en España, las muertes que vemos y el colapso del sistema de salud que vemos en esos países que es lo que queremos evitar. Y aclarar que las muertes no son tanto a veces relacionadas al propio coronavirus sino por ese colapso del sistema de salud. Exacto, exacto. Y por no poder brindar una asistencia adecuada por un sistema de salud colapsado, saturado, sobrepasado a las patologías que siguen ocurriendo. ¿Y cuál es la película de Uruguay hoy? Bueno, nosotros estamos en los primeros capítulos de la serie y estamos en ese momento en el cual, de acuerdo a lo que se haga, podemos optar por cómo sigue la película. Y entendemos que, aunque sea duro y aunque tenga este alto impacto, la forma de evitar ese aluvión, ese colapso del sistema de salud uruguayo y muertes evitables es tomando esta decisión. El impacto ya está. No, no, está bien, pero en una lógica donde debe haber un equilibrio. Tomamos esa decisión por dos meses, está perfecto. Nadie se agarra coronavirus, pero la vamos a pasar a todos peor después. Y las consecuencias van a ser más graves también en la salud. Lo entendemos, lo entendemos. Tampoco estamos planteando una medida por el invierno, porque hay una situación clara que está ocurriendo. En Europa está llegando el verano. Acá está empezando el invierno. Entonces, ¿cuánto tiempo? ¿Cuál va a ser el impacto del cierre de fronteras, de enlentecer la economía? Parafraseando a la señora ministra, de disminuir al mínimo el motor de la economía. Pero no apagarlo. Pero no apagarlo. Pero apagar la economía es tremendo, porque tiene otras consecuencias también, y somos conscientes de ello. Pero entendemos que aún falta, a nivel de la sociedad, esa toma de conciencia para que el aislamiento sea realmente como debe ser. Está bueno mirarlo desde el punto de vista de los médicos, porque algunos tenemos la percepción de que esto ha sido muy extremo y de repente eso no ha sido parejo en toda la sociedad. Bueno, es que nosotros tenemos la percepción de lo que está pasando. De lo que nos trasladan nuestros colegas italianos, nuestros colegas españoles. Y realmente, alarma. Y no es por generar alarma pública. Es tratando de tener un justo equilibrio entre la información objetiva, la toma de decisiones y lo que tenemos que hacer. Gustavo, ahora la gente comenta mucho que también los sistemas se colapsan por la cantidad de gente que innecesariamente, ¿no? Acude a las emergencias, llama por teléfono, hay pánico generalizado. En la realidad, con los casos que se están... Que esos países tampoco fueron al principio demasiado... En Uruguay hemos dado mucho mensaje en ese sentido. Pero mismo en Uruguay, la situación hoy, con los casos que están sospechosos y contagiados, ¿a qué niveles de exigencia está llevando al sistema sanitario? Con la realidad, ¿no? Con esto que decimos del pánico. El sistema de salud uruguayo se está preparando de una manera heterogénea. Nosotros hemos pedido al gobierno medidas mucho más claras, precisas, concretas, enérgicas, a los prestadores y a todo el personal sanitario de qué hacer, cómo hacer y qué se va a hacer. Hay que hacer esto. Hoy lo que se está haciendo queda liberado a la gestión de cada una de las instituciones. Algunas han hecho las cosas muy bien, otras todavía están un poco remisas, por ejemplo, en llamar a sus usuarios para que no concurran a controles o en postergar cirugías postergables. Algunas sí, ya están en una suerte de feriado quirúrgico. El sistema se ha adaptado y ha generado el espacio necesario para absorber los pacientes que comiencen a llegar con patología respiratoria aguda, crítica o no. De tal manera que el foco de la atención y la mayor demanda la tenemos en los domicilios, en la medicina comunitaria, en la medicina prehospitalaria, en lo que ha sido una directiva que hemos compartido, llame a su médico, consulte a su médico, por el mecanismo que sea, no necesariamente presencial. De hecho, se hicieron virales fotos de muchísimas instituciones hospitalarias que están vacías. Las salas de espera, que no están yendo por cualquier consulta, que la gente está respetando, sí llama más en la casa. Pero allí ustedes también lo que piden son los materiales para atender a esos pacientes. Imprescindible. Uno de los puntos más, los eslabones más débiles que ha tenido la cadena y que tiene mucho que ver con esa elevada mortalidad que observamos en Italia debido al COVID-19, es la ausencia de personal sanitario que fue enfermando, que ha tenido que quedar en cuarentena y que no hay reposición. Entonces, dentro de las cosas que estamos abordando ahora y en lo que estamos trabajando por estas horas, es cómo dosificamos la ausencia laboral por contacto o por contagio del personal sanitario. Eso es clave. Y es clave contar con el test para poder confirmar quién es portador del SARS-CoV-2 y que quede en su casa o quién no. Porque una licencia con suicidio por enfermedad por dos semanas, como es lo que está pasando en la salud y no en la salud, pero particularmente en la salud, es personal sanitario que queda fuera de convalar. Pero con la sospecha en este momento es muy importante tener los negativos. Es clave tener el test para que... ¿Y se están usando prioritariamente en personal de la salud? ¿Hoy, al día de hoy, los tests se están derivando al personal de la salud en primer lugar? Hoy la capacidad de procesamiento de los tests no alcanza para personal de salud y todos los casos sospechosos que tenemos en el país. La definición de caso sospechoso debe cambiar inminentemente, ya no es aquel que viene de una zona donde hay circulación del virus, ya es todo aquel que tiene una infección respiratoria alta como la que da esto. Todo aquel que tiene la infección, no todo aquel que esté en contacto con o también. Porque en este momento, esta mañana, el Semanario de Búsqueda informa que Julio Lestido dio positivo del coronavirus, lo acaba de confirmar el mismo de Sarandí. Y ahora Montevideo Cor nos recuerda que estuvo en el casamiento pero además reunido con los miembros del gabinete. Y después se reunió con Azucena Arbeleche, con el subsecretario de Economía. ¿Esa gente también tiene que hacer cuarentena? El caso sospechoso es aquel que tiene, o cual se le debería hacer el test, es el que tiene una infección. Un síntoma. Un síntoma, el caso sintomático, ¿verdad? ¿Pero qué pasa con esos 14 días? Bueno, justamente para que... Si estás sintomático de una infección respiratoria alta, tenés que guardar reposo mesiliario, COVID-19. O no COVID-19. Eso está claro. Pero además, con la particularidad de hacer COVID-19, genera todo un entorno, todo un contexto de aislamiento de los contactos. De la persona, claro. Los demás, los contactos asintomáticos, tienen que guardar el aislamiento social correspondiente durante esos 14 días. O sea que tenemos medio gabinete que debería estar en aislamiento. Bueno, un poco menos. Perdón. Bueno, pero digo, todo el gabinete, pero todos estuvieron en contacto con algunos jueces. Y además toda la prensa que está cubriendo en un escritorio con todos pegados, y la prensa todos pegados del otro lado. Pero es que esto exponencialmente, si lo proyectamos en forma exponencial a los próximos días, va a estar el país. Para ofreciendo aquel reclame, esto es que me reuní con él, que me reuní con ella, que me reuní con él. Claro. Entonces, por eso es tan importante tener las precauciones, aguardar la debida distancia, el lavado de manos, el uso de alcohol gel, la consulta con el médico, y tomar conciencia, porque el gran problema es si tenemos un pico importante de pacientes con esa curva que es muy gráfica. O sea que el consejo efectivamente es, si vos estuviste en contacto con alguien que le dé positivo, quedate los siguientes 14 días en tu casa, aunque no tengas nada, aunque haya un médico que te dé nada, porque probablemente no te puedan hacer el test. Por precaución, 14 días en tu casa, toda la gente que tuvo contacto con alguien que se sabe que es positivo. Exactamente, esa es una recomendación clara y precisa. O sea, los 500 invitados al casamiento... De hecho, es lo que ha ocurrido. Claro, sí, bueno, también lo están violando, ¿no? Bueno, ahí viene apelar a la solidaridad, a la conciencia social y al rol que todos y cada uno de nosotros tiene para parar esto. Hablando de la responsabilidad y la conciencia social, hay temas con los insumos, hemos estado hablando. Me escribieron hoy de mañana diciéndome que hay algunos de los proveedores de insumos médicos fundamentales que quebraron de stock, que no tienen más, y que hay algunas instituciones chicas que están pidiendo y no tienen o que se les va a terminar y que algunas instituciones grandes compraron mucho. ¿Te consta eso? Hay que hacer un inventario de lo que tenemos y distribuirlo bien. Eso se hizo en el 2002, creo, ¿no? Nos consta y es un pedido también de las directivas claras y precisas que necesitamos de parte del Ministerio de Salud Pública y de Junasa, estrictamente en términos asistenciales, de que haya un censo permanente de la disponibilidad de recursos para la bioprotección, porque parte de todo esto que hablábamos es que el personal sanitario que va a ver a alguien con patología respiratoria tenga la bioprotección. Ya hay instrumentadas en hospitales y sanatorios mecanismos de triage, por los cuales, si tú consultás por patología respiratoria, vas por esta vía y si no, vas por esta otra. Y si vas por esta vía, es con bioprotección, tanto de la persona que consulta como del personal que atiende, por esta vía no. ¿Y el Ministerio está garantizando una equilibrada distribución de todos esos insumos? Bueno, nosotros pedimos al Ministerio que así lo haga y que exija que los prestadores públicos y privados dispongan de estos materiales para poder nosotros cubrir cabalmente con nuestra tarea. Muchos se han dicho que algunos que no están teniendo en este momento... Tenemos reportes permanentes de todo tipo, de todo el país y de todas las áreas públicas y privadas hacen que la disponibilidad de insumos para la bioprotección es absolutamente heterogénea. Hay algunos lugares... Pero la orden es a que no acudan. Los médicos que no tienen la bioprotección para ir con un paciente sospechoso de COVID-19, no van. Nosotros lo que estamos recomendando es que no se haga esa asistencia. O que la asistencia se haga por vías que no impliquen el contacto personal. La telemedicina... Creo que es un momento clave para fomentar el uso de la tecnología y de otras herramientas que nos permitan protegernos. Mucho se ha dicho de realmente poner a prueba el Sistema Nacional Integrado de Salud, como se ha hablado. Es así. Perdón que me quedó una duda también. Hay muchos audios de médicos, enfermeras, corriendo por las redes sociales, diciendo que el gobierno no está dando la información veraz, que hay más casos graves. ¿Qué podés decirnos desde adentro de lo que es el sistema sanitario de este tipo de rumores? ¿El gobierno tiene una intención de no transparencia o todo lo contrario? Yo creo que no. Creo que no hay intención de no transparencia. Creo que se necesita una información más ordenada, prolija, sistematizada, particularmente con el día a día y la evolución de los casos. Pedimos a la población no hacerse eco de cosas que circulan, de información científica, que no tomes determinados fármacos, que pasó tal cosa, que fulanito está en CTI. Hay una locura amplificada de una manera brutal por las redes sociales que no contribuye en nada a esta situación. Lo razonable es atenerse en la información oficial, consultar los canales oficiales y atenernos a esa información. Porque... Sí, nos están pidiendo a los periodistas permanentemente en las redes que confirmemos o descartemos tal o cual información. Yo ayer respondía, estar corriendo así atrás de... Esperemos unas horas, cuando llegue un caso grave, cuando llegue una muerte, se va a confirmar de manera oficial. Nadie está escondiendo nada acá. Es imposible de esconder. Entonces, estar persiguiendo... Es demasiado chico el país, además, y pasar algo así siempre va a ser familiar, vecino o algo... Sepamos que lamentablemente con lo que ha ocurrido en el mundo es probable que en algún momento, por la cantidad de casos, haya alguna muerte. Ojalá que no. Ojalá que no. Pero es probable que la haya. Entonces, no podemos estar con la paranoia... Porque es mucho peor. Yo creo que me había quedado en el tema anterior cuando estábamos hablando de si tenían los materiales realmente los médicos para atender, porque son la primera línea. ¿Qué pasa después? Se habló mucho también de las salas de CTI, si hay camas en el caso de que esto llegue al pico y ese porcentaje de población que necesite la internación, si hay camas en respiradores. Sí. El cuello de botella, que son los pacientes críticos que necesitan respiratoria mecánica, asistencia respiratoria mecánica, que tiene una característica muy particular que los distingue de otros pacientes y es que necesitan asistencia respiratoria mecánica por una cantidad de días mayor que lo que habitualmente vemos, entre 15 y 30 días. Claro, ocupando... Y se bloquea una cama de terapia intensiva. Eso es parte del colapso del sistema de salud que ocurrió en Italia y que está ocurriendo en España. En Uruguay hay, en todo el sistema público, privado, adultos y pediatría, aproximadamente, porque no tenemos el dato certero, unas mil camas de terapia intensiva. Esas camas tienen que absorber la demanda que se genera por las patologías convencionales y lo que comience a llegar por enfermos con insuficiencia respiratoria aguda grave por COVID-19. No hay forma de aumentar esas camas. No hay manera. La línea de crédito de las cuales ayer hablaba la señora Ministra para incrementar las camas de terapia intensiva o incrementar el parque de respiradores para asistencia ventilatoria mecánica en nuestro medio, se choca con que la industria no tiene cómo... Proberlo. Proberlo, porque se fue toda la producción a China, a Italia, a España... ¿Qué nivel de ocupación tienen esas camas año a año con la gripe común y las patologías que ya cruzamos? El nivel de ocupación depende del prestador y depende de la época del año. Pero en el promedio... Oscila entre un 60% y un 100% la ocupación de esas camas. O sea que tampoco hay un margen enorme para los enfermos de coronavirus. Pero ¿en qué estamos trabajando? Y esa es la directiva clara y precisa que hay que bajar. En que el plan B para poder asistir adecuadamente a estos pacientes es adaptar y readecuar la asistencia de tal manera que todas aquellas... actos médicos, cirugías, todo lo que implique ocupación de camas de terapia intensiva, cirugías programadas, bueno, eso se postergue. Y de hecho, eso es lo que está ocurriendo. Habilitar más plazas. Liberar espacio para poder recibir a estos pacientes. Igual me quedé con lo que decías. Hay que decirle a la señora Breche que utilice ese dinero para otra cosa porque eso no lo va a poder comprar. No, bueno, se están haciendo gestiones a nivel del gobierno chino, eso es lo que nos ha transmitido el señor Ministro de Salud Pública para importar respiradores de China. Pero si comienzan a llegar pacientes en terapia intensiva, y me adelanto a decir, no tenemos hoy en el país ningún paciente en estado crítico confirmado como comportador de SARS-CoV-2. No lo hay, todavía no lo hay. Se han testeado varios pacientes, pero se han descartado. Tampoco tenemos dentro de los 79 internaciones con patología respiratoria. No se ha hablado de las edades. Porque hablamos mucho de que son más vulnerables la población mayor, aquellos que tienen enfermedades crónicas. Lo que no se han dado son las edades de las personas. Algunas porque se hicieron públicas, pero de las personas que sí ya dieron positivo. No tengo el dato, eso hay que preguntarle al Ministerio, pero no tengo la información de los 79 para hacer tal porcentaje, tal edad. Bueno, los jóvenes en realidad no tienen peligro. No, es un dato importante. Hay un número significativo de fallecidos jóvenes, que no tenemos claro qué es significativo tampoco. Sí, los primeros reportes indicaban que la letalidad del virus era mucho mayor en pacientes de edad avanzada, ¿no? No es lo mismo de 80 años y más, de 70 a 80, está claramente establecido eso. Pero lo que se está observando, y particularmente en Italia, es que fallecen pacientes también jóvenes y con morbilidades por esta patología. Menos, pero también fallecen. Por tanto, la precaución la tenemos que tomar todos, porque portadores podemos ser todos. Sí, eso es lo que nos da. Sí, claro. Bueno, o sea que las prevenciones que ya venimos a diario repitiendo las mil veces de cómo tenemos que cuidarnos, respetar la cuarentena además a todos aquellos que la tengan que hacer, y cuidarse de todo lo otro, ¿no? Porque digo, hay que vacunarse contra la gripe, contra el sarampión, tenemos el dengue también en la zona, cuidar de todo lo demás. Ya bastante tenemos con el COVID-19 como para complicarla. Ayer le di un pide que también es de toda la vida, pero que de repente no está entre los que más nos salen enseguida, que es usar la mano no hábil para... Sí, Corea hizo mucho hincapié. Parece que funcionó mucho. Sí, sí, sí. En tocar la cosa. Claro, porque después la mano buena es la que llevas a la cara, digamos, ¿no? El objetivo individual es no ocupar una cama. Así, sencillito. Se aprende a ver y pará. Ya está. No ocupes una cama de centro asistencial. Bien, lo tendría ahora, porque también la cantidad de mitos de cuánto tocas, cuánto dura el teléfono, te enloquecen la información y para eso nada mejor que un médico que te lo explique, tal cual. Es así, nosotros hemos dispuesto dos líneas telefónicas para esas consultas que vamos a difundir desde el sindicato médico. Los prestadores también tienen líneas telefónicas, está el 0800-1919 del Ministerio de Salud Pública, porque es clave tener información certera para evitar todo esto, ¿no? De las cosas que corren por redes sociales y que no tienen un sustento importante. Un fundamento. Bueno, bueno, las recomendaciones puntuales que quieras hacer antes de cerrar la nota. No, como comenzamos, respetar y tomar conciencia de que esto depende de cada uno de nosotros. Esto no es problema de gobierno, es problema de todos. Y si no ponemos todos un poquito de cada uno para frenar esto, lo vamos a pagar todos. Lo vamos a pagar todos, eso ya está claro. Pero en términos de vida y en términos de enfermedad es posible que muchos de nosotros suframos esas consecuencias. No pongamos la carreta delante de los bueyes. Primero vivamos la epidemia y después... Exacto, exacto. Pero el mensaje es ese, el mensaje es que esto es un tema de todos. Gustavo Ogrico, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Gustavo. Un placer. Tenemos que actualizar los títulos a las 9.40. ¡Gracias!